Foto, agencia AFP los duques de su sex son una de las parejas más populares actualmente, desde el inicio de su relación hasta el día de hoy, hemos acompañado a Meghan y Harry en esta emocionante etapa de su vida. La pareja que contrajo matrimonio el pasado de mes de mayo ha estado en ojo de todos desde entonces y se nos han presentado como una pareja digna de un cuento de hadas que parece ser perfecta, pero de acuerdo a una vidente australiana, la pareja no sería tan ideal como todos creemos. Kerry Erwin comentó a inicios de este año que si bien la pareja se consolidaría su relación con su matrimonio, era muy probable que el amor entre ellos no dure tanto como se espera, de acuerdo a la interpretación de Erwin, Meghan y Harry iniciarán bien su relación pero esta no durará más de cinco años, esto debido a las grandes diferencias en el estilo de vida y creencias de cada uno, provocando una constante lucha entre ellas. Por otro lado, también ha dicho que es probable que Meghan quede embarazada en el transcurso del 2019 aunque no ve que su relación vaya a durar. Leer más, Meghan Markle reaparece con vestido vaquero y desconcierta a la realeza probablemente le daría cinco años. Siento que hay muchas cosas diferentes entre ellos porque son dos personas muy fuertes, lo cual es algo triste, les deseo lo mejor. Pero no se ve bien, agregó la vidente en el programa Sunrise a principios de este año, entre otras predicciones que se han hecho de la pareja real. El vidente Harry T reveló hace unas semanas que entre sus visiones se encuentra el embarazo de Meghan, del cual podrían nacer gemelos. El vidente compartió su predicción en el show australiano, Today Extra, donde además señaló que podrían ser dos niñas y más adelante un niño, pareja real Meghan Markle El príncipe Harry, predicción vidente, matrimonio divorcio.